La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, presenta El Informativo Semanal Ambiental Un espacio de información sobre el acontecer ambiental regional Bienvenidos Directora de Corporinoquia presentó Plan de Acción 2016-2019 En Corporinoquia fue presentado proyecto para evaluar la demanda y calidad de las aguas subterráneas Corporinoquia y Fundación Palmarito protegen 1986 huevos de tortuga charapa Hoy es 29 de marzo de 2016 Le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas Mi nombre es Alan Castillo y los estaré acompañando en la presente edición Luego de las mesas de formulación colectiva desarrolladas en los municipios de Caquesa, Cundinamarca Arauca, Arauca, La Primavera de Bichada y Yopar, Casanare En donde se abordaban las necesidades que las autoridades y la comunidad en general visualizan para la región La ingeniera Marta Joven Palazas Roa hizo la presentación del Plan de Acción 2016-2019 Y sus principales líneas estratégicas Hicimos un proceso de participación con la comunidad En ella pues hicimos una encuesta individual, unas mesas de participación Una mesa general con toda la comunidad, unas mesas indígenas Y unas entrevistas individuales de cuál era la perfección de la comunidad frente a la corporación En el departamento de Cundinamarca hicimos una en Caquesa con una asistencia de 85 personas En Arauca hicimos un municipio de Arauca con 99 En Bichada hicimos dos mesas de trabajo Una con la comunidad en general, otra con el resguardo indígena En Casanare por supuesto también hicimos dos Una con la comunidad en general y otra con los actores líderes de los indígenas, los gobernadores ¿Qué hicimos? Pues primero un paso a paso de cómo era la metodología Donde fue discutida por todo el personal técnico Hicimos por supuesto unas líneas estratégicas de acuerdo a nuestro PEGAR Que es nuestro plan de gestión ambiental regional Que son las metas a corto, mediano y largo plazo Donde lo que queríamos era de acuerdo a cada línea que la comunidad expresara Cuál es la problemática pero plantéenos cuál debería ser la solución Dichas líneas estarán enfocadas a las medidas de adaptación al cambio climático Las estrategias de conservación para disminuir los impactos sobre la biodiversidad La evaluación regional del recurso hídrico y la regulación de su aprovechamiento El fortalecimiento institucional con la participación de la comunidad Y la consolidación de la educación ambiental con gobernanza y gobernabilidad ambiental Luego de esta audiencia pública en la que se presentó el primer borrador Se abordarán las inquietudes formuladas en el evento Y se tendrán en cuenta para el documento final Que sería aprobado a mediados del mes de abril Cambio climático En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina Son los mayores causantes de este aumento Sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2 ¡Cambiemos! ¡Actívate! Camina más o usa tu bicicleta Creemos espacios verdes y protejamos los existentes Usemos más energías alternativas como los paneles solares Porque yo cambio Por el cambio climático Corporinoquia Por una región viva En presencia de la directora general de Corporinoquia Marta Plazas Y delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Fue presentado por expertos de la Universidad Nacional Y la Universidad Politécnica de Cataluña España El proyecto piloto de Programa Nacional de Aguas Subterráneas El cual ha priorizado a la Orinoquia Como la primera región para realizar este ejercicio Por los retos y problemáticas a los que se enfrenta el recurso hídrico en la región Para Marta Plazas, directora de Corporinoquia La contribución interinstitucional nutre el desarrollo del mismo Según el análisis para Colombia La agua subterránea va a proporcionar el 72% En el estudio del IDEAN Que arrojó el IDEAN Y vemos que el 42% lo va a suministrar Lo tiene en aguas subterráneas los llanos orientales Tenemos que prepararnos porque aquí tenemos la mayor riqueza en aguas subterráneas Es muy importante este trabajo que se ha adelantado Sabemos que se han hecho muchos estudios Pero de una forma individual Y que lo que queremos acá es consolidar Y creo que ese fue el ejercicio Consolidar lo que ha hecho la ANH Lo que ha hecho Lo que hemos hecho nosotros Hicimos también unos estudios hidrogeológicos Lo que ha hecho el servicio geológico Y pues hoy queremos es mostrar Cuál es ese modelo conceptual de aguas subterráneas Para el doctor Jesús Carrera Ramírez Miembro del Instituto de Diagnóstico Ambiental Y Estudios del Agua de Barcelona, España Y ponente del evento La Orinoquía enfrenta retos como el aumento de la demanda del recurso hídrico El cambio climático El posconflicto Y el desarrollo del sector terciario Por lo que el estudio Es determinante para la gestión integral del recurso hídrico en la región Por tanto, si la gestión de este recurso se hace de manera ordenada Es posible compatibilizar La utilización del agua y el crecimiento económico Con la protección del medio ambiente Y el aumento del turismo ambiental Que podría llegar en la etapa de posconflicto El fenómeno del niño está asociado a la sequía Desabastecimiento de agua o incendios forestales Ante esto, Corporinoquia recomienda Que al afectarse la disponibilidad de agua Para consumo y las necesidades básicas No la desperdicie Cierre bien la llave Corregir posibles fugas en grifos y tuberías Un grifo que gotea puede desperdiciar Hasta 30 litros de agua diarios Dejar correr el agua mientras se cepilla o afeita Puede llegar a desperdiciar Hasta 20 litros de agua por vez Cuidar el agua es responsabilidad de todos Mediante actividades de recolección de huevos De tortuga charapa En los municipios de Orocue En el departamento de Casanare Y Santa Rosalía y La Primavera en El Bichada Corporinoquia y la Fundación Palmarito Adelantaron la recolección de 1986 huevos En playas del río Meta Con el fin de garantizar su protección John David Machado Profesional de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental Habló acerca del proceso Posterior a la recolección de los huevos Son 60 días aproximadamente En eclosionar Pues obviamente se hace un periodo de mantenimiento Se hacen las tanquillas y la infraestructura Que tiene contemplada el Parque Huicirare Se alimentan ahí Y una vez se pueda establecer Desde el punto de vista De médico veterinario Desde el punto de vista de zootecnia y biológico En el punto en el que ya puedan subsistir O sobrevivir en un medio natural Se procede con la liberación Haciendo el mismo recorrido Por los lugares donde se extrayeron los huevos La recolección de estos huevos Fue posible gracias al trabajo conjunto Que se viene realizando Con habitantes ribereños del Meta Quienes lograron identificar Un total de 28 unidades En donde además de los huevos Se encontró un total de 72 tortuguillos Quienes también fueron llevados Al Parque Huicirare Para garantizar su protección Y bien Aquí concluye nuestro programa Esperamos seguir contando con su sintonía Los esperamos en nuestro próximo Informativo Semanal Ambiental Mi nombre es Alan Castillo Muchas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!